Sí, pues ya doña Josefina ya terminó de preparar su hierba y ya la compuso acá. ¿Y ahora dónde la va a llevar? Aquí va por mí. Ah, bueno. Ya lista solo para llevarla a vender, ¿verdad, doña Josefina? Y se mira tierna esa hierba. Y hoy ya voy con mi manojote de bledo. Ay, pues qué bien, doña Josefina, porque se ayudan bastante con la hierba, con toda. Hierba mora, chipilín, bledo y pata y paloma, dice usted. ¿Y quién va a ir a vender ahora? Josefina, Bayera y Paula. Ah, bueno. Son los dos. Porque el león va a venir y no tiene tiempo. No está, león, ay, anda trabajando. Y cuando viene a dos de la tarde, porque hoy va a salir a dos de la tarde, solo viene y van a estudiar de la doctrina. Hoy saben. Sí, pues que están llevando la doctrina, ¿verdad? Sí, todos los cuatro, pues yo he dicho, ahí se apurman, arreglarlo, las vendan, los demás se van porque ya a dos de la tarde metan a la casa. Sí. Porque están estudiando de Ibe, Marí, Macari, y son cuatro. Ah, bueno. Va y mamme, después de eso va para luego, cuando está temprano, bueno ahora. Sí, pues. Porque así lo van a llevar. Ajá. A Macari van a ir a comer, se va y se va a ir más. ¿También a la iglesia? Sí. A la doctrina. Ajá. Ajá, sí, pues. Y ahorita deberían de aprovechar ellas irse, ¿verdad? Antes de que vaya a llover. Ya se va y ya estoy. Y como a Josefina no mucho le gusta, Paulina que ofrezca. Así es. Ajá. A ellos, Paulina y Rosita y Grit. No sé cómo hago yo. Sí, pues. Yo cuando voy en la calle así, agarro un todo, dice, hay bledepad, balón, chipilín, y el amor, ¿qué quiere? Porque la gente escucha. Ajá. Un grito, si hablas así, modito, la gente no sabe qué vendes. No, pues. Ellos pensaría la barba así. Como miran, si está tapando. Sí. ¿Piensan que alabas? Tiene que gritar, le digo, hago yo. Pero no, usted se ríe. Mucho voy a hacer despertarse la gente, qué chucho, levantarse medio. No le di un bien, un gritando, la gente escucha. Sí, si no, no saben que llevan la... Ahí, si está descansando, miras qué pasa. Y no escuchas, pues, hay gente que no grita. Sí, pues. Yo voy, si yo grito. Ahí, pues, grito, le dicen que quiere, hay frutapán, cocido. Ajá. Y el chipilín, bledep, bien tierno, la gente entiende. Ahí uno está trabajando, ahí se juez, sal corriendo, si quiere, necesito, qué comprar. Sigo en camino, dito, la gente no quiere saberlo. No, pues. Se ríe, una vez se va a comer, 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 se va a comer. A mí me da vergüenza. La vergüenza es más, le dije. Él no es vergüenza. La vergüenza está robándome. Yo no estoy vendiendo, yo está bien. Ajá. Él no es vergüenza. No, eso no es vergüenza. ¿Cómo va a ser vergüenza? Este mismo acá, y salió conmigo, cuando había bastante hierba, amor, que él dijo, él se va a comer, mi papá. Ajá. Porque él no tiene tiempo. Sí, pues. Porque todos los semanas él no tiene tiempo. ¿Y a él no le da vergüenza? No. Siempre no le da vergüenza. Ay, vaya arriba, como voy a lavar, vaya a jalar la ropa. Empieza a salir. Tan chulo, verdad. Es que lo chingue, es la madre. Me tiene vergüenza, pasa una patona, también crece la ropa. Que no es vergüenza, él me tiene que querer a mí, si uno dice, se enamor de mí, yo le voy a traer su calzón al río, si él dice una madre. Él pensaría que me acaso de... Que se va a chingar. Que me empezó a chingar, de tener vergüenza, pues tú, con esas tres ropas, la río, me habana para todo. Ay, tiene que enamorar de mí, si el corazón me quiere, voy a traer su calzón, la río, si él un día se va a juntar conmigo. Ay, vos tú, que no te dejas, me dice conmigo. Están arriba y atrás. Ajá. Ayúdense así, vaya arriba y come, vaya a jalar la ropa. Ah, qué bien. Y tan chulo, porque le va a traer los cuentos de ropa, tal vez, cuando él está aquí, pues, ¿verdad? Él se dice, mamá, usted mire, cuando yo estoy en la casa, les ayudo un poco, usted mire, que yo también no tengo tiempo. Ven a trabajar, solo a comer. Hasta yo le doy mi ropa adelante, usted que se dice, usted se cansa, mamá, sí, sí me dice. Cuando venga, solo venga a comer, voy a estudiar. Ya venga, sé mi deber, mamá. Usted da cuenta. Usted no tiene derecho, me regañe. Si no te está regañando, papá, no te estoy diciendo nada. Ahí va a los chiquitos, yo lo regañe, y pensarí que a él le estoy diciendo. Sí, voy. Y así dice, no, papá, no te estoy regañando. Sí, porque es buen patojo, buen hijo, mi muchachito. Muy responsable, muy trabajador, estudioso. Está muy lindo. Sí, está diciendo su papá ayer, yo, papá, mañana quiero echar un poco de agua, no se puede. Hasta el domingo voy a ayudar, está diciendo su papá. Sí, porque solo él estaba ya limpiando, sacando de las basuras de eso, porque no lo puede machetear. Con macheteo rápido se hace. Sí. Con aire todo, con esto. Está diciendo su papá, ahí me cansé, me sentí limpio. No, papá, vos me mirás, no me puedo ayudar a vos, ¿por qué? Mira, cuando yo vengo y voy a estudiar. Vengo a estudiar, soy mi deber. Las cuento, papá, yo no estoy saliendo porque yo quiero. Así dice, con su papá. Mañana, vaya que cierta, te voy a ayudar a partir del trabajo. Venga, mañana voy a ir a las doctrinas. Ajá. Solo te voy a echar una manita, solo el domingo. Y dirás, papá, solo el domingo me viniste a visitar, dijo su papá, me chingalo. Ya, papá, solo el domingo me viniste a visitar, me viniste a echar una mano. No, papá, yo quisiera, pues no se puede. No puede. Mi mamá regaña, si yo fallo, mi mamá con mi regaña. Si fallo un día, yo no puse. Si falla, ¿a dónde? Si no vaya a estudiar, yo lo regaña. Ah, sí, pues, porque el bien es para él. Así, sí, 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 como le conté yo a usted aquel día, se le dio a él. Mi Dios corazón quisiera prender, pues no, no pude, no tú, papá, en este mundo. Exactamente. Gracias a usted, no es su papá también, yo estaba dando todo eso, es la miserablesa. Y vos lo dejás por un lado, no, en laica. Una vez me vine y yo sabía, la hora de usted, plana, a vender o a curar, mi nena. Ay, vende para la vuelta a Santana. ¿Qué no va a ver clase ahí? Juan, ay, mi mami. No, no me voy hoy. ¿Y por qué? ¿Qué estás enferma? No, mamá, no tengo. En laica, no me ha bañado. Ay, sí, dame, se le dio. Se cambió, pero se mochila, se fue. Aquí no, de que eso va a estar. Cuando el maestro le dio, profesor, si no va a haber clase ahí, se costó. Mientras tanto, en la clase, en el país, en el país, no quiere gente en la casa. Es para sus bienes, por mí. Por el bien de ellos mismos, sí. Para aprenderse todo. Usted no es de que no los quiera, sino que usted los quiere mucho y les quiere ver el bien. Sí, para ellos lo más. Bueno, dice, fue todo bien. Él me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer? Llegué todo ahí, corriendo. Y qué inquietos aplastados. Si yo no me vengo, luego va a fallar otro día. No, aquí nada, la casa. Vos tú te vayas a estudiar. No soy yo que le estoy ayudando. Y vos sabes quién es. Voy por tu bien que están haciendo eso. Fuera, yo no te voy a escribir. Pero ya no voy a poder, papá. Yo soy el que te apoya y te vas a ir a estudiar. Sí, mamá, es cierto. Él no te responde mal, eso te dice, es cierto. No sé, mamá. Es cuando no hay clase, así, asciende a la casa y te abraza. Mañana después, ¿qué es? Mañana si no hay clase, mamá. ¿Qué escuchás? Porque no hay. Por eso te aviso y no hay mamá. Vos come regañas. No te regañen por gusto. Ellos te regañen para tu bien. Así estudiaron y aprendes. Ya con día y fallan los demás, están subiendo. Y vos fallas. Sí, mamá. Dices, entraré, saco su mochila, den sin su cama secado. Sí, muy bonito el modo de Macario. Y así lo ha corregido usted. Por eso está bien, bien, bien bueno está Macario. Ya se hace la casa. Cuando no hay clase, te ayudo. Ahí lo voy a ir a lavar. Se lo va a lavar los trascos, mira, vaya a calar. Lo llevo ya porque los patores se los va a botar a la bajada. Lo llevo yo. Yo lo pongo y ahí lo voy a guardar. Ah, bueno, voy a jalar los trascos en arriba. Lo pongo allá en los demás. Los demás los piezas me guardar. Y eso ya siempre ayuda. Siempre ayuda en algo, ¿verdad? Siempre ayuda un poco. Sí. Para mí ya es bueno. Porque uno lo trae y se cansa. Una quince cabeza. En cambio le voy a jalar el bebé y que haga para mí. Hala. Pero él dice, papá, Dios mío, que le faltó mucho bebé. Es el Macario. Sí. Si vos no lo regañas. Él no lo regaña. No, ah, él no. Él solo me mira. No da las pegas para todos. No da las regañas. Él no regaña. Es que él quiere bastante a sus hijos. Él no. Él solo mira. Usted también los quiere por eso. Los corrige. Yo lo quiero, lo quiero. Yo quiero. Él puede obedecerle a todos. Y por sus bien de ellos. Por el bien de ellos. Ah, pues bien o sea temprano levanten. Levanten para todos. Ahí están ellos bien, están sus camas. No me levanten yo junto de mi pueblo. Pues me iría salir a la cueva porque están seguro que van a cachar. Corran, se le van sus caminas. Me hace un ralizaniz. El otro va a dar sus tamales. El otro va a dar la olla de sus cafés. Y yo estoy juntando y juega. Ah. Porque ahí saben y van a cachar. Cobran ahí y van. Ah, la Josefina. Asco su mano. Ay, que se levantó. Asco en el otro. Bájenlo. Porque ya están con la pendia. Sí. Pues. Ajá. Les cae si no hacen caso. Yo así lo hago, imagínate. Porque así me crecieron a mí. Sí, pues. Es cierto. Yo les doy las, los levantan así. Yo allá cuando yo crecí, la una mañana me levantan y me duermen a las once de la noche. Miren cuántos dormen. Ay, Dios. Once de la noche. Y ese, cada once duermen. Cabeciando allí, moliendo el palpán y trabajando. Sacando los cochitos donde ahí lo ponían en otro lado. Como unas dos horas dormían. Sí, solo así crecí yo. Ay, no. Y mi abuelita me ponían con su pala, es una garroquia. Él salta su mata, quinto pie. Ay, de eso. Pues me le duele. ¿Quién es su papá? No, mi abuelita. Su abuelita. Sí, pues que usted con doña, su abuelita creció, ¿verdad? Sí, ahí crecí yo. Se me pegaba. Ay. Me duerme a las once. Y donde más le dolía, le pegaba. Ay, cuando me dan uno aquí. Ay, no. Y yo con el corazón me duele. Yo siento quebró mi pie. Y acá me voy. ¿No le hablaba para que se levantara, sino que...? Ya nos habló primero. Cada uno le dicen su nombre. Cuando a mí me llaman, a mí me dicen sobre mi apó. Me dice, hey, levantate. Como usted sabe, está, se duele, no da ganas. Cuando siente, oh, oh. Ay, con el dolor, ¿entiendes eso? Ay, no. Salí, me levanto. Me regalo. Pues yo le dije, yo, ustedes, bueno, estoy aquí. Están en la gloria. Sí, cae al lado, si acuesto, ya está, se levanta. Levanta, oh, levanta. Por sol, nada más le estoy hablando y boca. Ajá. Yo no le pego. Voy a poner esto acá por el sol. Yo no le pego. Ajá. Así como mi crecí, yo expuesto. Sí, pues. Mi crecí, yo expuesto. Sí, fue diferente su vida. Me manden a hacer chicharrín, a dar una olla, pues, de vara, así, ve, chartán. Ajá. Y no hay, no hay ley, no me dan ley. Tienen que buscar de coques, esos coques secos. La gente van a tomar. Para que ardiera. Sí, porque da brazo, así me hicieron. Yo ando al chicharrín y empiezo a tortillas, los saque, queso en el suero, pues, todo. Y me voy a traer rabo, a amasar, me manden a vender. Esa es la vida imposible. Si querés beber, o si querés, buscad donde vas. Ay, no, Dios. Vamos a remover el pepito, voy a buscar saniscas en casa, lo echa atrás, lo pesca, y lo voy a ir a dejar sus casas la gente. Y lo soleí, la pepitora, y lo soleí. Me manda, en la gente dice, si está sexy, yo soy chiquita, no sé. Me jala, me pega, me pega. Y aprendí cómo solía la pepita, cómo la secara y todo, y lo tuve que aprender bien. Cuando yo siente, ya pude yo su, la puntita, porque ya está seco. Sí, pues. Yo siente, ya está, lo saque, luego lo voy a guardar. Ajá. Si hay unas pobres, tienen que buscar todo adentro, limpio, y lo llevo a vender. Ay, Dios mío. Ya a las dos de la mañana, ya vamos para arriba a vender pepito, entonces ahorita ya Paulín está más sano. Está sano, vamos a montar cominer. Si yo sufrí, por él le digo, ay, si yo sufrí demasiado. Pero mire cómo es Dios de lindo, ¿verdad? Porque le dio tantas mujercitas y un subarón bien, bien bueno, pues. Porque los dos chiquitos son varoncitos también, pero están muy chiquitos, ¿verdad? Pero con Macario me refiero yo y a las niñas, de que ahora la dejan descansar un poquito. Y ellos hacen todo, ¿verdad? Lo que a usted tanto le costó cuando tenía la edad de ellos. Sí, yo, yo qué sé, pues. Así como está Cornelia, así estaba usted. Entonces a mí también, ya me pegaba. Así también, ya me mandan cuidar y de mi estilo. Me mandan echar la molina, man, adentro un pan y el grano. Y yo en mi cabeza, voy adelante a casa. Yo siento los botones, así va mi mamá, voy a echar sus bolinas en la molina. Y dice, mi abuela, te andas echar para ganar tu copino. Bueno, y voy, voy, echar molina y los demás. Me enseñó, ah, me da, pues no me da. Y así, me está haciendo grande, grande y salió a vender. Ay, no. ¿Qué pasó, Kikito? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes, sueño? Sueño tiene. Hola, Kikito. ¿Qué tienes, sueño, mi vida? No, voy a sacar, sueño. Sí, pues. Diez y me, once, duele. Ah, de la mañana. Sí. Ah, bueno. Once y me, ese es su once, duele. Sí, pues, por eso tienes sueño. No quiere esto, quiere, querido, su papá. Mi niño. Ah, bueno, pues, ya nos contó otro, otro párrafo de su historia, ¿verdad, doña, doña Josefina? Porque la vez pasada me contó también que, cómo la trataban, ¿verdad? Que me mataron. Y él me estive, se ríe de mí. Ay, no. ¿Qué hacen? Y ellos se sienten. Como ellos en lengua, pues, le dicen a mi, chitacala, 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 ¿tú estás? No se me hace. Que sí, solo a mí me mandan, porque yo no tengo papá. Ay, no. No se me mandan, dicen, aprovechen. Por todo modo, como digo yo, mi corazón, ahí, chiquito, vi. Dios, tú estás viendo, dale un día y Dios me va a dar de todo. Que yo no comí, no me dan. Y cabal, mi amor. Ahí está. Mi amor, mis nenes, los grandes, y de hace un cumpleaños, no sabía yo qué comer pastel, como le conté, se dice. Sí. Ni esos pítulos, mi amor, que en Diego Cartón yo pensaría, después, llevan a de. Y llevan ahí, mi hija, mi hija, mi marima acá. Mandan a traer una cama, me dan, 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 me dan. Y a mí, pues, es pura bendición. Estacuando, comí yo un pedazo pastel. Yo no sé comer. Estacuando, un pedazo pastel, agradezco a mis nenes, Estacuando. Suborían pedazos de pizzo, no sé comer. No, pues. Él come, pues, solo entre ellos. Ajá. No le dan a uno. Ah, no le daban. No, no le dan. Ay, no, qué ingratitud, por Dios. No le dan, no sé qué les comen ellos. Yo el mierda, tapo, vengo a dar. Y cuidado, se agarraba un pedacito. Ellos regan, regan, mala. A mí, pues, lo que más. Porque yo no tenía papá. Sí, pues. No cretes, no. Bye. No cretes, no. No cretes, no. No. Bye. ¿Y qué es, Tix? Indicción. Ah. Ah. Con el Juan, a veces, Pelé y con Cornel. Hay que ponerte. Mi vida. Le vamos a poner test para ver. ¿Cómo vas? Es. Ah, mi vida. Porque ahí se Pelé y vas con eso. Con qué cosas se Pelé y hasta su suerte. Y hay veces, el Juan se pone a chillar y llorar. Entonces, él ya lo ve y me dice, ahorita vamos a poner su test. A ver el test. Y ahora se va a poner test. Mi niño lindo. Bueno, pues, ya me voy a ir. Bueno, pues, gracias, Doña Josefina, que por mi bledo. Y gracias porque me dio su tiempo, bastante tiempo para estar yo aquí con ustedes. Desde ayer mañana te voy a ayudar, pero ahí está muy a aprovechar, sacar la basura. Sacar la basura. Ajá, por eso fue más. Y por eso está llorando el niño. A nadie quiere ir. Ajá, pero allá es peligroso, por las culebras, por el agua y por todo. Sí. Estaba llorando. Y es que él está muy hallado con don Agustín. Así que no estoy gustando a su papá. También. Y ahora se hace así de regreso, lo abraz. Sí, pues. Pues ahí ve lo llevo, lo abraz con su mano, su mano, traba. Ajá. Con Macario también me imagino. Sí, o sea, ahora se va a ir a Macario, lo abraz. Ya no lloró. Ah, ya no lloró. Sí, porque Macario también tiene mucha paciencia con él, lo quiere mucho. Ay, mi amor, me tiene sueños, ese sermillo. Bueno, pues le doy cierre a este video, viendo a mi niño hermoso, que él está llorando. Mi corazón lindo. Y tiene sueñito y está llorando por don Agustín. Entonces, les invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den click a la campanita. Y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Josefina. Se cuida mucho. Adiós, Kikito lindo. No quieren a mí, muchachito. Gracias por mi frutepán. Vaya, mamá. Amparo de carne. Dios, paulina. Bueno, pues así fue el ratito que me estuve ahí con doña Josefina y con su familia, ¿verdad? Entonces, ahora me voy para otro lado. Llevo mi bledo. Llevo mi bledo.